Vamos a mirarlo Te voy a mirar la mía La mía si que ha sido ilegal, pero la demás me ha parecido raro Hostia, la mía es que ha sido un meme tío Vaya meme, vaya meme mazo tío El Furrus este No me ha dado ni un tir Y el que me ha matado a mi ha llegado a mi WTF Denunciad Trampas El que me ha matado a mi